Estar siempre fashion es reconocer que nuestro estilo puede cambiar en el escenario laboral, en el escenario personal y lo que usamos durante la semana y el fin de semana. Manuela Gudelo quiere saber cuáles son esos atuendos que podría usar para verse muy actual. Bien si está en la oficina, está con los amigos o está en casa. Pues el diseñador Juan Pablo Socarrás tiene las respuestas para Manuel. Bienvenido Juan Pablo. Hola Beatriz, gracias por tu invitación. Para mí es un gusto estar en tu programa. Hoy les quiero hablar sobre tres momentos importantes. Uno, el trabajo. Para ir a trabajar puedes ir de tu vestido completo o cachaco como le dicen en Medellín. Dos, de pantalón de drill o pantalón de algodón de colores crudos, blanco, dependiendo. Está muy en tendencia al color beige, el color ivory, pero también está en tendencia al color azul noche, el color azul marino y también los colores de diferentes colores pasteles. Las camisas pueden ser camisas en azul clarita, rosada y blanca, que siempre vas a la fija con el color blanco. Y también puedes tener camisas estampadas en flores, de cuadros y rayas. Y si te invitaron el fin de semana a una fiesta, es un momento para divertirse. Un buen suit o un blazer azul con una camisa blanca o rosada o azul clarita, unos jeans y unas botas. Y para divertirte en tu fin de semana puedes robarte la ropa divertida, la ropa, puedes divertirte a través de tu ropa deportiva. Como los sacos de hacer deporte, los tenis, con jeans, con camisetas, combina todo lo formal o lo informal en tu fin de semana. Y diviértete porque la moda es para eso, para divertirse. Muchísimas gracias Juan Pablo por darnos esas ideas y por resultar tan inspirador, tanto con tus propuestas en pasarela como con tus atuendos cotidianos. Y muchas más ideas para Manuel, como la inspiración, el referente que nos ofrece Juan Pablo Ángel. Sí, el exfutbolista antioqueño tiene un estilo fabuloso, tanto para las ocasiones de descanso, cuando sale con sus hijos, cuando acude a un partido de fútbol o cuando tiene que atender una gala. Que me gusta muchísimo a mí de Juan Pablo Ángel, la manera como elabora los atuendos a partir de siluetas muy ajustadas, esa que conocemos como slim, las selecciones que hace de calzado, calzado en color, caramelo, color whisky, que él sabe que le combina muy bien con todos los atuendos. Me gusta muchísimo como lleva unos jeans con un saco gris, un atuendo neutro que le aporta frescura y lo lleva con sus zapatillas deportivas. Y también lo hace muy bien Juan Pablo Ángel, a quien se le nota su paso por el fútbol inglés, por ese gusto fabuloso de los ingleses a la hora de vestirse y de lucir la sastrería masculina, se le nota muchísimo cuando va de traje y corbata, porque también acude a los elementos clásicos o bien un traje de dos botones, un saco cruzado, pero lo hace muy bien en la combinación con las corbatas y con el calzado. Entonces, querido Manuel Agudelo, si tienes dudas, si tienes inquietudes, puedes visitar las redes sociales, tanto de Juan Pablo Socarrás como las de Juan Pablo Ángel, para que tengas muchas más inspiraciones, porque estar siempre fashion es también reconocer a esos personajes que nos inspiran y cuáles estilos podemos imitar. Hasta pronto.